Por primera vez en la historia, en una carrera de drones, un dron con un sistema de inteligencia artificial venció a los mejores pilotos del mundo. En total, este sistema ganó 15 carreras, mientras que los humanos ganaron 10. Se trata del sistema conocido con el nombre de SWIFT, que ha batido a algunos de los mejores pilotos del mundo, pilotos de drones. Obviamente, estos logros fueron publicados en Nature, en un estudio firmado por investigadores suizos y holandeses que consideran que este resultado representa un hito histórico en lo que tiene que ver con la robótica móvil y la inteligencia artificial. SWIFT se enfrentó a una serie de carreras con drones equipados con visión en primera persona, con la que se puede experimentar la sensación de volar, como si se estuviera dentro del dron gracias a unas gafas de realidad virtual. Era lo que recién veíamos en imágenes cuando una mujer tenía esas gafas de realidad virtual. El resultado total de la competición de la inteligencia artificial frente a tres pilotos profesionales fue de 15 carreras ganadas por el sistema SWIFT, frente a 10 en las que sí se impusieron los humanos. El sistema combina el aprendizaje por refuerzo profundo en simulación con datos recogidos en el mundo físico y usa una combinación de algoritmos basados en el aprendizaje y tradicionales para convertir las lecturas sensoriales a bordo en órdenes de control. Los pilotos humanos tuvieron una semana de prácticas en el circuito, tras la cual compitieron con este sistema en varias carreras, frente a frente, cara a cara, de manera individual. SWIFT no solo se impuso en el total de victorias frente a los pilotos profesionales, sino que consiguió el tiempo de carrera más rápido alguna vez registrado en este circuito con una ventaja de medio segundo sobre el mejor tiempo registrado por una persona.